No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Señor, tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... era que moriría. ¡Santo cielo! ¿Doctor? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? La salvé. Vamos. Te tengo. Te tengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Que no escape! Maldición. Eso es... Demasiado. ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? ¿Y se lo creyó? Parece que sí. ¿Y se lo creyó? Hay que regresar. Hay que regresar. ¡Suscríbete! 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 Cielos, casi me da un infarto Intenté tocar, pero... Hey Hey ¿Qué pasa, Joe? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas Qué bien Sí Tommy y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti Es... Diablos, lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj ¿Cómo...? Yo les... Bastante tarde y tengo que levantarme en unas horas Sí, sí, lo sé, lo sé, voy a dejarte descansar, solo... Quería mostrarte algo, solo dame un segundo ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra Gracioso ¿La escuchamos? Ok 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 Prométeme... Que no te reirás No lo haré En serio Confío en ti Mirablos, lo consulté... Uboros, lo has com ключ ¡Gracias! 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 ¿Ahí está? Pues, eso no estuvo mal. Lo tomo como un cumplido. Toma, es tuya. No, 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 no sé nada sobre esto. Prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí. Ok. Ok. Tú... ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo. Qué mal chiste. Sí. Descansa. Descansa. Un reloj de comerse. Un reloj de comerse. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo peor de comerse no? Quase se un reloj de comerse. Gracias por ver el video.